Foros de más al estilo de Tierra Caliente Que me toque una banda, el norteño un corrido Que toque las golondrinas, hoy que todavía estoy vivo Porque cuando ya esté muerto, ni siquiera voy a oírlos No quiero cajada bonita, brillosa ni acoginada Un sarape de cobija o botellas destapadas Con una bolsa de coca, para darme unas pasadas Porque tienes que estar muerto, para ser muy buena gente Cuando no se encuentra vivo, te critican y te mueren Hasta tu propia familia, te envían y no te quieren Nello Reynoso y su banda innovación Al cabo no soy primero, que voy y descanso eterno Con la banda y el norteño, me llevan al cementerio Solamente me adelanto, al rato allá los espero Que me lleven a mi pueblo, el día que yo me muera Si muero en el extranjero, que me entierren en mi tierra No quiero nada de locos, sencillo como yo era Música 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 Música